La saga de Titanes del Pacífico nos ha presentado varios kaijus, monstruos enormes y espeluznantes que solo han provocado caos en nuestro mundo y es por eso que en este video veremos los kaijus más poderosos de la saga de Titanes del Pacífico. Knifehead, kaiju de categoría 3. Esta horrible criatura es enorme, alcanza una altura de 96 metros y posee 4 brazos. Dos de ellos son pequeños, aparentemente inútiles en batalla, pero los otros dos brazos sí son grandes. Con esos puede dar contundentes golpes a su oponente. La característica más notable de Knifehead es su nariz, larga, ancha y afilada. Esta es su mejor arma en combate. Con una nariz tan inmensa, este kaiju puede provocarle grandes daños a un Jaeger, como arrancarle un brazo. En la serie animada Titanes del Pacífico Tierra de Nadie, apareció un híbrido humano kaiju. Este ser, en su forma de humano, es un niño, aparentemente frágil e inofensivo, pero no es así. Es rápido, ágil y muy fuerte, capaz de aniquilar con sus propias manos a otras criaturas, o detener el golpe de una enorme bestia. Y en su forma de kaiju, esta criatura no es tan grande. Los humanos lo han clasificado como un kaiju de categoría 2. Sin embargo, las habilidades y las destrezas físicas de este monstruo son impresionantes. Su agilidad, su resistencia y su fuerza, lo que lo hacen capaz de darle pelea a un kaiju de categoría 4. Y dominar, someter y aniquilar a un kaiju de categoría 3. Leatherback, kaiju de categoría 4. Este monstruo alcanza una altura de 81 metros. La apariencia de Leatherback se asemeja a la de un gorila, un gorila demente y salvaje. Los brazos que posee este kaiju son masivos, por lo cual tiene una fuerza descomunal. Sus golpes son devastadores y puede tomar a un Jaeger y arrojarlo muy lejos. En batalla, Leatherback no solo hace uso de su increíble fuerza bruta. Este kaiju posee una habilidad especial. Puede generar poderosos pulsos electromagnéticos, lo cual afecta en una gran área todo lo eléctrico. Esta habilidad es una gran amenaza para muchos modelos de Jaegers. Los inhabilita por completo. Copperhead, kaiju de categoría 4. Este monstruo fue una gran amenaza en la primera temporada de Titanes del Pacífico Tierra de Nadie. Copperhead es un kaiju que se sostiene en 4 patas. Así alcanza una altura de 65 metros. Pero si lograra ponerse en 2 patas, esta monstruosidad llega a medir 99 metros. Copperhead es una criatura con una increíble resistencia. Caer a un abismo muy profundo y estar en medio de inmensas explosiones no le han causado casi ningún tipo de daño. Además, este kaiju es demasiado agresivo. Sus víctimas favoritas son los Jaegers. De hecho, Copperhead también es conocido como el rompe-Jaegers. Con su gran tamaño y su descomunal fuerza, este kaiju puede despedazar a estos gigantescos robots. Otachi, kaiju de categoría 4. Esta criatura tiene una altura de 63 metros. Uno de los aspectos físicos más destacables de Otachi es su cola. Una poderosa cola que posee 3 pinzas, con las cuales puede tomar y aplastar objetos, como la cabeza de un Jaeger. Otra característica física que posee Otachi son sus alas, que normalmente las mantiene ocultas, pero en cualquier momento puede revelarlas y empezar a volar a una increíble altura. Prácticamente puede llegar al espacio. Otachi también posee una habilidad especial. Puede escupir una sustancia altamente corrosiva, que es capaz de derretir fácilmente la estructura de un edificio e incluso el blindaje de un Jaeger. La primera amenaza que apareció en Titanes del Pacífico la Insurrección fue Obsidian Fury, un Jaeger que era controlado por un cerebro de kaiju. Obsidian Fury fue creado por un científico mentalmente manipulado por los precursores en un intento de resurgir y conquistar la Tierra. Este Jaeger, controlado por un kaiju, estaba equipado con una gran variedad de poderosas armas, lanzadores de misiles en sus hombros, posee bloqueadores de señal en su espalda, tiene dos ardientes y gigantescas motosierras en cada uno de sus brazos y desde su pecho puede proyectar un potente y devastador rayo de energía. El científico Newt, manipulado por los precursores, infectó drones Jaeger de industrias Shao con células de kaiju, creando así horribles criaturas híbridas, las cuales fueron aniquiladas. Sin embargo, uno de estos drones Jaeger infectado sobrevivió y evolucionó a una criatura biomecánica sin asociación alguna, Apex. Este monstruo híbrido apareció en la serie animada Titanes del Pacífico Tierra de Nadie. Apex es una criatura violenta, demuestra una hostilidad extrema hacia todos los que se encuentren a su alrededor, sobre todo otros kaijus, que normalmente se convierten en su comida. Apex es una bestia increíble en el combate cuerpo a cuerpo, es muy ágil y muy fuerte, con mucha facilidad puede dominar a otros Jaegers, y con mucha crueldad puede someter a monstruos de gran tamaño. En la parte final de la primera película de Titanes del Pacífico, los precursores, en un intento por detener los planes de los humanos de destruir el portal entre dimensiones, enviaron un monstruo más grande y poderoso, Slattern, un kaiju de categoría 5. Esta inmensa criatura tiene una altura de 181 metros. Por su descomunal tamaño, Slattern es muy fuerte y asombrosamente resistente. Ha logrado sobrevivir a la devastadora y enorme explosión de una bomba nuclear. Una de las características físicas más notables de Slattern es su cola, o mejor dicho, sus múltiples colas, las cuales son un arma muy poderosa. Este monstruo las puede girar a gran velocidad para generar golpes mucho más potentes. En Titanes del Pacífico, Tierra de Nadie, existía una organización llamada Las Hermanas de los Kaijus, unos seres extraños que deseaban capturar al niño Kaiju, porque según ellas, él se convertiría en el mesías de los Kaijus. Como sus planes fueron interrumpidos varias veces, las hermanas en su último intento por cumplir con su objetivo, invocaron a un Kaiju de categoría 6, el Evasor. Esta criatura es inmensa, es muy grande y muchas partes de su cuerpo están iluminadas. Por su monstruoso tamaño, el Evasor es un Kaiju sorprendentemente fuerte, sus embestidas son aplastantes y sus golpes son demoledores. Un Jaeger no podrá mantenerse mucho tiempo en pie ante los ataques tan brutales de este monstruo, que puede pisotear a casi cualquier oponente. En Titanes del Pacífico, La Insurrección, los precursores manipulando al científico Newt, crearon un Mega Kaiju, el Kaiju más poderoso, más temible y más imponente. Esta monstruosidad es el resultado de la unión de tres Kaijus, conocidos como Hakuya, Shrekthorn y Raijin. Este Mega Kaiju es extremadamente fuerte, cualquier Jaeger que lo enfrente terminará siendo un pedazo de chatarra. Este colosal monstruo puede despedazar a cualquier oponente con sus golpes y con sus dos colas que también son letales. Además, el Mega Kaiju posee una impresionante habilidad, es capaz de absorber la energía de los ataques que recibe y luego redirigir esa energía para generar ataques con un gran poder destructivo. Y para ti, ¿cuál es el Kaiju más poderoso de Titanes del Pacífico? Compártelo en los comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.